Lleva el levanto La silencio en las cajas es que se levanta Las quitas que se levanta Venga Si, que hay espacio, hay un vallito ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ya, controlando esta ahí Hay que pegar esta camada Ya, pero hay aquí una, hay que salvarla primero Hay que pegar esta aquí para salvarlo como fue Muy pegado, a ver si Vamos a pasar despacio, despacio Se ve que ya no le meto a la falta ahí y va ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Yo no lo voy a parar un vallito Peñuelos muertos No problema, tíralo 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 Tíralo, tíralo Para, 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 tíralo Sigue, pues, aquel lado, aquel lado, cubito No, tíralo No, tíralo No, tíralo Y, que, cubito No, tíralo No, tíralo Ahí, ahí, ahí Buah, buah Ay, eh, va Díralo Venga, va que le canse y el pincho ahora vamos a hacer cambia la pisola cambia de una u otra a destra a guardia a destra venga venga vamos a ver la pilla y si esta cuando trae el rio y si esta cuando trae el rio que son los malos de esta ruta de al aire El pírculo de gafas es muy mal, que te canto robar de pie adentro, jajaja, estás abierto 10.5 mm Tienen que ir la plataforma y abrir los barreros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!